Estamos haciendo una programación de cambio de costes, estamos evaluando qué afectación hemos tenido, hay muchas líneas alejadas, hay muchos potes que están fuera de plomo, hay líneas que se pueden complicar. Entonces, justamente estamos trabajando en conjunto con los presidentes de las justas parroquiales para coordinar trabajos, receptar necesidades, receptar prioridades y así programar trabajos. Entonces, aparte de eso, también estamos hablando de cómo reactivar la expansión en las redes rurales. Entendamos que ahí tenemos un programa que ha funcionado muy bien, que son los programas Ferunes, que el gobierno nacional ha impulsado de años atrás. Pero en la actualidad estamos pensando en reactivar ciertas situaciones. ¿Cuántos postes se van a cambiar a nivel de la zona? Bueno, estamos evaluando. Nosotros tenemos una evaluación previa al terremoto y hablábamos de aproximadamente unos mil postes. Pero tenemos que evaluar. No me podría anticipar ahorita a decirlo. Una cosa que sí puedo anticiparme es que un trabajo que se había realizado desde diciembre hasta abril previo al terremoto ayudó mucho a que las redes que estaban en muy mal estado hayan aguantado el terremoto y no hayan tenido mayor afección en la zona sur. ¿Esto quiere decirle que ustedes van a retomar lo que tenían planificado anteriormente y no de pronto con planificación luego del terremoto en la parte de su humana? No, sí se va a tomar en cuenta la reconstrucción que es para toda la provincia. Estamos tomando temas que ya eran compromisos anteriores hasta vicepresidenciales. Pero lo que sí le puedo decir es que el plan de reconstrucción es integral para toda la provincia. Y sí hay zonas apertadas en la zona sur, obviamente en mayor volumen que en la zona norte. Pero eso no deja de ser una realidad. ¿Qué supuesta trae esto en realidad? Mire, los presupuestos se están analizando. Nosotros para suerte teníamos aseguradas muchas de nuestras infraestructuras. El gobierno nacional nos está inyectando presupuestos de emergencia. Y en el plan de reconstrucción también se tiene un plan de reconstrucción para las zonas afectadas. Es más, el presidente ha hablado de zonas soterradas en algunas zonas de destrucción de zona cero, como Manta, Puerto Viejo, Calceta y Bahía de Caracas. No me quiero adelantar. Eso se está discutiendo con el comité de reconstrucción. Y bueno, pues yo le puedo decir que yo como manavita me siento tranquilo y me siento más bien feliz que una persona con la calidad humana del vicepresidente de la República esté dirigiendo ese comité.